Muy buenos días chicos, sean bienvenidos a una nueva clase del curso de comunicación y lenguaje. El día de hoy vamos a continuar aprendiendo acerca de los verbos, pero en específico sobre el tiempo de los verbos. Y este se encuentra en tres tiempos que les voy a explicar en este momento. Les pido que ya preparen su cuaderno y también sus lapiceros para tomar nota del contenido que les voy a enviar. Y también necesito que presten atención para que este contenido quede muy claro. He acercado mi cámara para que podamos ver claramente lo que les voy a plasmar aquí en este espacio. Entonces les decía que el verbo tiene tres tiempos. ¿Y cuáles son? Pues el primer tiempo es el pasado, es decir, lo que ya ha ocurrido. El segundo tiempo es el presente, que es lo que está ocurriendo en este momento. Y por último tenemos el futuro, que es lo que va a ocurrir más adelante. También para poderlo identificar lo podemos hacer de esta manera. El pasado es como ver el día de ayer, porque ya pasó. Pero el presente es como decir hoy o ahora. Ayer, ayer, hoy o ahora, porque es lo que está ocurriendo en este momento. Y el futuro es, por decir así, el mañana. Porque es lo que va a ocurrir más adelante. Entonces, repetimos pasado, presente, futuro. Nuevamente, pasado, presente, futuro. Son los tres tiempos del verbo. Y en este momento les voy a explicar algunos verbos en cada uno de estos tiempos para que vayamos identificando de la mejor manera cómo es que se escriben cada uno de ellos. Muy bien, vamos a empezar con nuestro primer verbo. Y va a ser el verbo comer. Ahora bien, para indicarlo, voy a colocar una persona gramatical que sería la primera persona, es decir, yo. Voy a escribirlo aquí. Entonces, a partir de la primera persona vamos a empezar a escribir cada uno de los tiempos del verbo. Entonces, como les decía, mi primer verbo va a ser comer. Entonces, en pasado, es decir, lo que sucedió ayer, para decirle el verbo comer unido con la primera persona gramatical sería yo comí. Es decir, si ustedes dicen, por ejemplo, ayer, ayer yo comí. Entonces, el verbo comer en tiempo pasado se escribe comí. Muy bien, entonces ya hemos visto el tiempo pasado. Yo comí. Ahora, en tiempo presente, es decir, ahora. ¿Cómo se diría el verbo comer? Pues, se pronunciaría así. Yo como. Ahora, ¿verdad? Yo como. Entonces, lo vamos a escribir también. Yo como. Y ahora, en el futuro. Mañana yo... No voy a decir mañana yo comí, ¿verdad? Si no, mañana yo... Comeré. Porque estamos hablando de lo que va a suceder más adelante. Vamos ahora con otro verbo que es el verbo ganar, ¿verdad? Cuando hemos jugado y nosotros fuimos los triunfadores, decimos, yo gané. Eso es el tiempo pasado, ¿verdad? Entonces, escribimos aquí. Yo... Gané. Ahora, el tiempo presente. Si ahorita estoy yo jugando, entonces yo digo, yo... Yo... Gano. Muy bien. Y en futuro, por ejemplo, si yo digo, mañana vamos a jugar, y yo estoy segura que yo ganaré. Aquí estamos viendo, entonces, el tiempo futuro del verbo. Ya se dieron cuenta que este cambia según el tiempo del que estamos hablando. Si es en pasado, se dice de una manera. Si es en presente, se pronuncia de una distinta. Y también así el futuro. Entonces, vamos con otro verbo. El verbo aplaudir. Eso todos lo hemos hecho. Entonces, vamos a escribir. Por ejemplo, yo puedo decir... El día de ayer, yo aplaudí. Lo estamos diciendo en tiempo pasado. En presente, diríamos, yo aplaudo. Y en futuro, ¿cómo lo diríamos? Diríamos, yo aplaudiré. Muy bien. Vamos a escribir un último verbo para que ustedes puedan ver de qué manera se escribe según el tiempo en el que éste se encuentre. Vamos con el verbo cantar. Ayer yo canté. Muy bien. Vamos a escribirlo acá. Yo cante. Ahora en presente. ¿Cómo lo diríamos? Yo canto. Y en futuro, podríamos decir, el día de mañana yo cantaré. Ahora bien, notemos algo, chicos. En estos verbos que ya escribimos hay algunas cosas que tienen en común. Por ejemplo, estos dos terminan en... T. Perdón, en E. Y estos terminan en I. Ahora, si vemos los verbos en tiempo presente, todos terminan en O. Cómo, gano, aplaudo, canto. En el futuro terminan todos en... Re. Re. Comeré, ganaré, aplaudiré, cantaré. Entonces, podemos notar que tienen cierta terminación cada uno de estos verbos. Ahora les voy a enseñar algunas oraciones en las que tenemos los verbos en diferente tiempo y vamos a identificarlos. Muy bien, chicos, aquí tenemos nuestra oración y esta dice, Daniel habló con Mariana. Nuestro verbo es la acción, es decir, lo que la persona o el sujeto ha realizado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Daniel? Daniel habló. Entonces, este es nuestro verbo. Ahora bien, vamos a ver en qué tiempo está. En pasado, en presente o en futuro. Dice, Daniel habló. Esto nos indica que lo va a hacer mañana, que lo está haciendo ahora o que lo hizo ayer. Analizamos. Si decimos mañana, entonces tendría que decir Daniel hablará con Mariana, pero no dice eso, ¿verdad? Si decimos que es en tiempo presente, entonces la oración debería decir Daniel habla con Mariana, pero tampoco dice así, ¿verdad? Y si es en tiempo pasado, o sea, como imaginemos que fue ayer, sería Daniel habló con Mariana. Entonces, podemos notar que ahí sí, ¿verdad? Está entonces este verbo en tiempo pasado. Vamos a ver otra oración. Aquí está nuestra segunda oración que dice, David jugará el campeonato. Entonces, vamos a enfocarnos en nuestro verbo que es jugará, ¿verdad? Es lo que David realiza. Entonces, veamos el tiempo. ¿Será en tiempo pasado? Ayer David jugará. No suena bien, ¿verdad? Ahora, vamos a colocarlo en tiempo presente. Ahora, Daniel juega. Tampoco, ¿verdad? No dice así, dice jugará. Entonces, está en tiempo futuro. David, podríamos decir, mañana David jugará el campeonato. Entonces, estamos viendo que está en tiempo futuro. Bueno, entonces, mis queridos niños, vamos a concluir nuestra clase de hoy en este contenido. Y en la siguiente clase vamos a continuar aprendiendo acerca de todo esto. Les voy a enviar el contenido como les dije al principio. Por favor, lo escriben con letra cursiva. Y también deben escribir cada uno de los ejemplos que les indico en las hojas. Entonces, chicos, que Dios los bendiga y hasta la próxima clase.